Existen varios tipos de soldadores y hoy vamos a hacer una breve exposición detallando sus principales características, desde los menos potentes hasta los de máxima potencia. Diferenciaremos primero entre los eléctricos y los de gas. Los primeros constan de varios modelos, quizá el más antiguo es el más conocido, pues ¿quién no tiene en casa ese lápiz térmico para fundir estaño? De este pequeño saltamos a los grandes soldadores eléctricos, que se distinguen en dos diferentes, los de corriente alterna, que provocan una alternancia en la tensión eléctrica entre ambos polos, por lo que dejando pasar la carga de manera alterna, calientan el electrodo al hacer este contacto y así se funde y calienta la pieza al soldar. En segundo lugar están los de corriente continua, que mantienen el arco de soldadura o de corriente siempre continuo, por lo que la soldadura se produce de manera más fluida y potente. Estos revolucionarios equipos ofrecen unas prestaciones increíbles, a pesar de su pequeño tamaño. Son tan manejables que se llevan colgados y sobre todo no requieren la alimentación tan alta que necesitan los de corriente alterna para realizar el mismo trabajo. Entre los soldadores de gas tenemos los de alimentación solo de gas soplado y los de gas mezclado con O2. Los primeros, de gas butano o propano, son los típicos soldadores de fontanero o del instalador de tela asfáltica, botella, manguera o soplete que simplemente canaliza a mayor presión el gas para así conseguir una mejor combustión y más poder calorífico. Perfecto para soldar cobre, estaño y aleaciones algo más duras. Y por último tenemos los sopletes de oxígeno mezclado. Si el oxígeno es uno de los materiales más imprescindibles para alimentar un fuego, lo que provocamos con esto es el efecto de una fragua en la boquilla por la que encendemos la mecha de gas y oxígeno. Una vez encendido, vamos abriendo poco a poco hasta conseguir una llama azulada muy fina y claramente contorneada. Con ella fundiremos el acero a nuestros pies.